Continuamos en el Polideportivo Municipal de Pinamar, estamos viviendo una gran noche de futsal Copa de Oro, momentáneo 1, Saure 0 al término de la primera etapa, un partido que define bastante, es la zona A, Saure necesita los 3 puntos para terminar arriba en las posiciones junto a Balompié y allí ya estar tranquilos. De todas maneras es muy difícil que quede fuera de la clasificación, clasifican 4 de cada zona, en la zona A Balompié, Saure y por ahora Crucero y el Modelo son los que están en las primeras 4 posiciones. Y hay una estadística llamativa, Seba, que en este campeonato Saure metió 12 goles y también recibió 12, un equipo con altibajos si se quiere, porque es lo que marcamos, cuando ataca y está afilado, agarrate, porque Prado, Maggioli tienen jugadores bárbaros, pero a la hora de defender le cuesta muchísimo, fundamentalmente porque concentra tantas energías en ataque que sus jugadores no están acostumbrados a bajar, a correr, a tener responsabilidades defensivas tan aburridas si se quiere, no para jugadores tan creativos. Así que la historia está a favor de momentáneo en este primer tiempo, ya está por arrancar el segundo gol de Facu Arrupe, un surdazo que le está dando 3 puntos más que importantes. Vamos a contarle a la gente que la próxima semana ya comienzan los play-offs, ¿no? ¿Qué sucede? Esta es la semana en la que se definen los dos grupos, zona A y zona B de Copa de Oro y también zona A y zona B de Copa de Plata. Los primeros 4 de cada grupo clasifican a la siguiente fase ya por la búsqueda de la Copa Marketing registrado. En el caso de los últimos, de los dos grupos, ¿no es cierto? Se unen el peor de todos, de los dos grupos de la zona de Copa de Oro, desciende directamente a la Copa de Plata de la próxima temporada. Por ahora, Huracán, que hasta ahora era Globo y este torneo volvió a llamarse Huracán, no sumó puntos. Es el que está descendiendo por el momento, le falta un partido todavía, porque todavía le falta jugar con la Don Fernandito. En la zona B, ¿no? Por supuesto. Pero claro, se juntan las dos zonas y Huracán es el último de todos. Y Momentáneo tiene solamente una unidad y ahora está sumando tres puntos más que importantes, ¿no? Por eso necesita este triunfo Momentáneo para quedarse tranquilo. El que quede abajo entonces desciende directamente y el segundo, empezando de abajo hacia arriba, jugará una promoción con el segundo mejor de la Copa de Plata que no ingrese en los play-offs. Una novedosa forma de esta temporada. Está bueno, sí, está bueno. Habría que estudiarlo en detalle. Si te querés comunicar por WhatsApp, 2254-4194-86. Va a comenzar el segundo tiempo. Ya están los equipos dentro de la cancha. Va a mover Momentáneo. Pita el árbitro. No, está dando una última indicación. Te lo repito el número, Dani. Sí, por favor. 2254-4194-86. Rueda, rueda la pelota en el polideportivo. Segundo, segundo tiempo en marcha. Bell Intende, Momentáneo, intenta salir jugando. La presión rápida del equipo de Saure que ya ganó este lateral. Verges, el pelotazo largo buscando la Prado. Recupera Momentáneo. Otra vez Verges en el fondo. Es presionado por el 9 Facundo Arrupe. El autor del único gol de este encuentro. Sale jugando Verges. Retrocede unos metros el 15. Pablo Maggioli que está dentro de la cancha. Verges con Pablo. Pablo el 15. Nuevamente con el PG. El 5 por el eje central. Lo busca Maggioli. Muy bien con Pablo que prueba al arco. Se le iba muy cruzado la pelota. Dio en Bell Intende y estiró de esquina para Saure. Y el remate de Maggioli que lo buscaba Prado. Que sigue con el arco entre ceja y ceja. Buscando su gol. Lo hace Pablo que tira al centro. Estaba Matías Erura ahí intentando. La pelota se fue. Desviada, saque de meta. Lo hace Juan Rivas. Tochi, el número 7. Tochi que toca cortito con el 12. Enzo del Torto juega rápidamente. El número 9. Arrupe. Otra vez Tochi. Muy buen cambio de frente. Pede momentáneo con Bell Intende. Prado defiende. Lateral para el conjunto de camiseta. Verde, blanca y negra. Vamos a hacer los tres colores. Vamos todavía. Eso. Linda, linda indumentaria. Tochi con Bell Intende. Toca bien con del Torto. Del Torto que prueba allí. Estaba bien marcado por Vergés que ahora intenta con Prado. Prado solo con el arquero. Prado, gol. Gol. Gritalo, Saure. Gritalo. Prado por encima del arquero Juan Rivas. Y ahora esto está 1 a 1. Y todo lo que no pudo en 20 minutos lo logró en el inicio de la segunda parte. Prado se sacó la mufa. 1 a 1 está el partido. Y ahora sí, arranca otro encuentro. Tochi, el número 7. Que abre con Arrupe. Arrupe saliendo momentáneo desde el fondo. Nuevamente con Tochi. Presiona Saure. Ahí sí. Intentaba a Bell Intende. Se le fue al lateral. Vamos con la repe del gol, Seba. Gavito, Espina, que estás en los controles. Vamos a compartir el gol de Saure. La jugada que se inicia por el sector izquierdo. Y buen pelotazo entonces para Luciano Prado. Y gol, claro. Qué buen gesto técnico a la hora de definir por encima del arquero Rivas. 1 a 1 está esta historia. Y Prado nuevamente frente al arquero le quedó el rebote. Intentaba definir la misma manera. Juan Rivas las dos veces. Ahí respondió muy bien el 1. Y esto sigue 1 a 1. Lindo duelo personal, porque Rivas dice, ya está. Qué más querés, Prado. Hasta acá llegaste. Y Prado que quiere darle el triunfo a su equipo. Vergés en el centro de la cancha con el balón. Lo busca nuevamente a Prado. Que descarga con Vergés. Muy bien el peje. Pero marca rápidamente Tochi. Intenta presionar allí. Va a defender el conjunto de momentáneo. La tiene Vergés, que no encuentra con quién dar el pase. Vergés intenta. La pelota se fue al lateral. Es lateral. Todavía no hace el árbitro la señal. Lateral en ataque. Bien abierta por Zrull con Vergés. Vergés el 5. Abre allí con su zurda. Lo busca Prado. Descarga con Vergés. Matías Zrull que tiró el centro. Saltaba Prado buscando intentar conectar con la cabeza. Saque de arco. Está mejor conectado Saure. Jugando de primera. Tratando de marcarse un poco más. Muy bien pivoteando Prado. Ahora entrando en el circuito de juego. Poco a poco con pequeños destellos. Saure empieza a equilibrar esta historia. Belintende toca con Tochi. Tochi que se vuelve a cruzar la pelota con el número 9. Arrupe. Arrupe. Momentáneo que sale desde abajo. Belintende. Arrupe. Levanta la vista. Busca con quién descargarlo. Ve muy bien al chileno. La recupera. Pablo Maggioli con Luli Prado. Con Esrull. Esrull que va a tocar atrás con Vergés. Vergés en el centro de la cancha. Nuevamente con Matías. Mati que avanza unos metros. Nuevamente con Vergés. El 5 en el círculo central. La tiene Pablo Maggioli. Intenta buscarse camino con Luli Prado. Maggioli. 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 Gol. Gol. Grítalo Saure. Grítalo. Menos de 4 minutos del segundo tiempo. Dio vuelta el resultado. Fue Pablo Maggioli. 2 a 1. Gana Saure. Y compartimos la repa. El gol de Maggioli. 2 a 1. Gana Saure. Buena jugada de Prado. Una vez más. Jugando de pivot. Devolviéndole la pelota a su compañero. Y el zurdazo buenísimo de Pablo Maggioli. Para poner esta historia 2 a 1. Todo lo bien que lo habían marcado a Prado en el primer tiempo. Bueno. En el segundo se enchufó el delantero del León. Para iluminar a su equipo. La tiene Pablo Maggioli con Vergés. Vergés con Esdrur. Se acomodó Saure en el terreno en este segundo tiempo. Nuevamente Pablo. Se le abrió el arco. Lo busca Luli Prado que está pivoteando muy bien. Aparece por el sector derecho. Luli se da vuelta. Otra vez con Vergés. Vergés arma el juego. Abra ahora por la izquierda con Maggioli. Otra vez Pablo. Levanta la cabeza. Descarga con Vergés. Vergés con Matías Esdrur. El 9 que cruza. Muy bien con Pablo. Pablo otra vez con Vergés. Que quedó solo frente al arco. Y el remate se fue muy desviado. Sale desde abajo ahora el conjunto de Momentáneo. Y ahora hay un solo equipo en la cancha. Porque Saure lo atosiga. Le mueve la pelota de lado a lado. Entró en confianza. Una vez que la pelota justamente entró en el arco de Momentáneo. La historia empieza a cambiar. Arrupe con Momentáneo. Tiró caño. La pelota se fue larga. No llega Belintende. Saque de arco para Matías García. El arquero de Saure. Esta noche bajó los tres palos. Ante la ausencia de Maxi Pérez. Erreguerena. Machi. Le mandamos un abrazo. Otro más que siempre está presente. Por supuesto. Seguramente está observando todo a través de la pantalla. De Canal 2. De Telpin TV. Matis Rur. Toca con Vergés. Juegue, juegue. Dice Fred. Y la tiene Rur. Marca bien el 14. Francisco Blanco. El chileno. Va a salir por el lateral. El conjunto de Saure. Rur que lo busca Vergés. Vergés otra vez con Rur. Nuevamente con Vergés. Vergés levanta la vista. Lo tiene a Prado. Descarga con el 9. El 9 al medio. Atento. Estaba Momentáneo. Ahora sí para marcar. Tochi. Toca con Arrupe. Arrupe que intentaba al medio. La recupera. No la recupera. La pelota se fue a laterales. En ataque. El sector izquierdo para Saure. Y encontró el equipo Freddy. Al menos para este partido. Yo no tocaría nada. Está jugando un buen partido ahora Saure. Todos corren. Todos mueven la pelota. Y el que organiza el juego. Es el pejerrey. Al piso. Prado no da por perdida ninguna pelota. Siempre está metiendo la puntita del pie para recuperar. Y allí Saure sale nuevamente desde abajo. Ahora con Vergés. Toca con Matis Rur. Lo busca Prado. Que utiliza bien el cuerpo. Intentaba la media vuelta. No cobra nada. El árbitro la tiene a Arrupe. Arrupe que avanza unos metros. Toca con Belintende. Se le va larga. La tiene el 8. Hace rebotar en Vergés. Es lateral en ataque para el conjunto de Momentáneo. Que quiere empatar el encuentro. Belintende. Intenta el centro. Está atento. Pablo que con el pecho se la da a Mati García. Sale largo con Prado. La tiene Prado. Que aguanta la pelota. Y vuelve atrás con Vergés. El peje levanta la cabeza. Lo busca Pablo. Pablo que mira. Observa. Otra vez con Vergés por el centro de la cancha. Vergés con Pablo. No presiona a Momentáneo. Espera. 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 Bien armado en el fondo. Pero necesita ir a buscar el gol. Tiene Vergés. Ahora sí. Unos metros más adelante. La tiene Blanco. Presiona Blanco. Vergés que ahí quedó solo. Tiene Pablo. Maggioli. Vergés. Vergés que lo va a buscar a Mati Sruhr. El 9. Levanta la vista. Otra vez con Vergés. Lo tenemos a Pancho Andeli. Dando las indicaciones para Momentáneo. Levanta la cabeza Pablo. Nuevamente con Vergés. Vergés con Sruhr. Otra vez con el peje. Otra vez con el 9. El 9. Ahora se abre camino. Ah. Avanza unos metros. La recupera Momentáneo. La tiene Blanco. Toca con Arrupe. Se le va a alargar la pelota. Intentaba igual el balón que le llega a las manos a Matías García. Y sale jugando Sauré. Y se quedó sin golpe Momentáneo. Hace bien la parte defensiva. O al menos intenta defender siempre por detrás de la línea de la pelota. Pero no tiene el contragolpe que tenía en la primera parte. Vergés con Maggioli. Maggioli nuevamente con Sruhr. Levanta el 9. La pelota para Vergés. La pelota dio en el techo del tinglado. Igual se iba lateral. Lateral en ataque por el sector derecho para Sauré. Lo hace Sruhr con Vergés. Vergés que levanta la cabeza. Cruza el balón para Pablo Maggioli. Otra vez con Vergés. El 5. Con su zurda. Cruza hacia la izquierda con Maggioli. Pablo el 15 que se abre camino. Va a tirar el centro. Estaba atento. Rivas sale Momentáneo como puede. Es una falta en ataque cuando intentaba salir el conjunto verde. Salió a Rupe. Se fue a Rupe. Entró Echeverría a la cancha nuevamente. Con bronca salió a Rupe por el resultado adverso. Por no encontrarle la vuelta a este partido. Ahora el conjunto de Momentáneo es Echeverría. El 22 el que está en cancha. Pide distancia a Echeverría. Toca con Blanco el chileno. Levanta la cabeza. Va a probar al arco. Probó al arco. La pelota dio en Maggioli. Era Pablo el que ponía el pie para que se vaya el balón lateral. Intentaba Blanco con Echeverría. Nuevo lateral ahora. Pero para Sauré el conjunto negro. Que realiza otra modificación. Y están los dos Maggioli en cancha. Jerónimo. Con Vergés. Vergés le pide a Jero que retroceda unos metros. Y le descarga el balón. Vergés es el termómetro de Sauré. Es el que enfría el partido. Y decide cuándo la jugada merita verticalidad. Jero con Vergés. Vergés nuevamente con la pelota. Se proyectó Jerónimo. Y retraseó Luli. Prado que pasa a la mitad de la cancha. Ahí con la zurda nuevamente con Vergés. Vergés que abre con Pablo el 15. Que lo busca Luli. Pero estaba muy marcado. Allí recupera otra vez Sauré. El 5. Vergés que enfría la pelota. Lo busca Jerónimo. Al 10. Sale Maggioli con su hermano Pablo. Otra vez con Jero. Jero que lo busca Vergés. No presiona. Momentáneo. Y Sauré tiene la tranquilidad. El resultado a su favor. Y asegura la presión ahí. En la mitad de la cancha. Más arriba no. Porque se descompensa en el fondo. Y ahí la recuperó Echeverría. Que intentaba la pelota. Dio en el pie de Vergés. Y es tiro de esquina. Y ahí está el asunto. No presiona. Pero cuando acelera un poquitito. Lo agarra desprevenido. A Sauré saliendo. Desde el fondo. Lo he hecho con unas desinteligencias. Algún pase mal dado. Así llegó el gol de Momentáneo también. Es verdad. Intentaba Toche. El remate de volea. Que salió por encima de Travesaños. Saque de arco para Mati García. Y ingresa Galeano. En Sauré. Una nueva modificación. Ramat. Gonzalo Ramat. Ah Ramat. Bien, bien, bien. La tiene Ramat. Gonza Ramat. Que toca con Vergés. Nuevamente el número 6. Ramat que lo busca Prado. Pero la pelota le llegó a los pies a Belintende. El número 8. Que intenta abrir. Con el jugador. El 14. Sí, el 14. Lo tenemos allí. Intentaba gol. Gol. Gritalo Momentáneo. Gritalo Echeverría. El 22. Y el empate para Momentáneo. En una jugada desafortunada. Estábamos perdidos. Pero mirá. Entró al fondo de la red. Faltan 10 minutos. Y esto está 2 a 2. El chileno blanco la jugó rápido de lateral. Y durmió Saure. Durmió Saure en defensa. La aprovechó Echeverría. 2 a 2 está el partido. Y ahora era Vergés el que intentaba. Muy bien. Rivas allí otra vez conteniendo el balón. Estuvo cerca. Saure. Estuvo cerca. Dale, vamos con la repe. Aprovechemos ahora. El 14. Sí, el 14. La jugaba rápido el chileno por el lateral. El Francisco Blanco entonces que metía la pelota en profundidad. Y aparecía Echeverría en el área para poner la historia 2 a 2. Ramat con Prado. Prado la pelota que se fue cerca. El palo izquierdo de Rivas. Saque de arco para Momentáneo. Lo hace ya. Sale Tochi jugando por la calle izquierda. Tochi que intentaba la pelota de Emergés. Y ahora el lateral en ataque para Conjunto Verde. Y lo que es el partido. En el mejor momento de Saure termina empatando Momentáneo. Y qué lindo que es el fútbol, Adrio. Decilo, decilo. Intenta Momentáneo en el centro. La pelota se pierde por el fondo. Saca desde el arco. Conjunto de Saure. Sale jugando Verde con el balón. Levanta la vista. Levanta la mirada. No encuentra con quién descargar o enfría la pelota. Ahora tiene que buscar el gol, ¿no? Allí está. Gonzáramat por el sector izquierdo de la defensa. Sale jugando con Jerónimo. El 10. Luli. Jero. Que avanza unos metros. Otra vez. Rivas. Atento. Bajó los tres palos. Interviene e impide. Que pueda. Otra vez. Rivas. Allí veíamos una modificación. Vergés que toca atrás con Mati García. La única que puede tocar. Ya está contando el árbitro. Sale jugando Gonzáramat con Vergés. Vergés es el que tiene el balón. Allí avanza unos metros. El peje. Quiere descargar. Pero estaba atento a Ruppe. Lo tenemos nuevamente a Belintende. Buena contra ahora para Momentáneo. La tiene Belintende. El 8 que intenta la pelota. Que Ramat puede defender ahí de manera afortunada. Y ahora sale jugando Saure. Desde el fondo. Otra vez armándose. Ramat. Gonzáramat. Que avanza unos metros por el eje central. Deja la pelota con Vergés. Vergés nuevamente lo busca Prado. Que usa el cuerpo. Que la mantiene allí. Lo abre con Jero. Se le va un poco larga. La tiene otra vez Ramat. Se abre camino por el sector izquierdo. Tocó con Jero. Que intentaba al medio. Al piso. Atento. Estaba el 7. Tocchi es lateral en ataque para Saure. Un jugador de Saure y dos de Momentáneo. En cada situación. Se duplica en el esfuerzo el conjunto verde para defender. Para aguantar este partido. Está sacando un puntazo de oro hasta el momento. Prado solo frente al arco. Por arriba del travesario. Era una buena oportunidad para Saure. Que no puede ampliar. No puede sumar. Qué jugar bárbaro. Digo, no. Que esperado. Porque le podríamos caer porque definió mal. Pero el desmarque suyo. La viveza suya. Aparece en una posición inmejorable para definir. Hoy tal vez no está del todo iluminado. Por eso no pudo meter más goles. Tocchi. En el centro. Bien presionado por Gonzáramat. Tocchi que no sabe con quién jugar. Tiene al otro lado a Ruppel. La recupera a Gonzáramat. Que toca al medio con Prado. Al piso con lo justo. Belintende. Defendiendo el balón para este tiro de esquina. Corner para Saure. Tremendo Belintende. Sacándole el gol del Buche a Prado. Se tiró con el último esfuerzo. Como Mascherano en la Copa del Mundo contra Rubén. Y es Gonzáramat el que va a hacer este tiro de esquina. Lo busca Prado. Otra vez el mismo hombre. Belintende. Sale jugando blanco. Otra vez Belintende. Me veía el pelotazo en la cara. Mirá. Ahí tiene Berges. Va a probar al arco. Y el 10 es blanco. El chileno que pone la pata. Y se va la pelota al córner nuevamente. Era Funes. Perdón. Marcelo Funes. El 10. El que lograba ese córner ahora. Entonces defender bien la pelota. Lo va a hacer Jerónimo. Jero Maggioli. Levanta la mirada. Toca cortito Gonzalo Ramat. Gonzá que hace unos metros hacia atrás y descarga con Vergés. El peje levanta la mirada. Otra vez con el 10. Jero que lo busca Luli. Que deja la pasada para Ramat. Y la pelota se fue larga. Lateral ahora en la salida para Momentáneo. O sea que dar. Colateral. Se va a Prado por un rato. Lo guardan para los minutos finales. Está golpeado. Está cansado. Ingresa Fuentes en el equipo. Sale jugando Funes. Marcelo Funes. Con la pelota. El 10 de Momentáneo. Arrupe lo acompaña. Con la 9. Se armó abajo. Se armó abajo. Tranquilo. Pero el resultado está 2 a 2. Igual a Saure. Este resultado le sirve. Vamos a ser sinceros. Siempre es bueno ganar. Pero desde lo anímico. Para empatar con un equipo a priori tan inferior. ¿Cómo te deja parado? Empieza otro torneo igual. Empieza otro torneo a partir de los playoffs. Entiendo lo que querés decir. Siempre es necesario ganar. Sale jugando Saure desde abajo. Con Vergés. Vergés levanta con Jota Fuentes. Allí está el jugador Arrupe. Sí, despejando. Llegó a los pies de Matías García. Nuevamente Vergés. Vergés que va a abrir con Gonzalo Ramat. Allí la tiene Ramat. El 6. Sale jugando ahora con Jero. Maggioli con Ramat nuevamente. Pasa a la mitad de la cancha Saure. La tiene Vergés. El 5 que intenta abrir. Mirá como la recupera nuevamente Vergés. La tiene ahora Jerónimo a prevalar. Estaba atento. Rivas y Arrupe la despeja. Era buena para Saure. Y tener a un arquero como Rivas también te desmoraliza. Si sos Saure. Porque le pateás de todos lados. Y siempre responde. Siempre responde. Un arquero muy seguro. Que cuando no puede capturar. No tiene problemas en dar rebote. Vergés que lo busca al 10. La tiene Jerónimo. Jero Maggioli. Que se abre camino hacia el medio. Mirá que bien que la lleva con el cuerpo. Ante la marca de Belintende. La tiene allí. Jero que prueba el arco. Belintende la gana. Al piso. Jero la recupera. Otra vez Belintende. Ahora es Toche. Otra vez Jero Maggioli. Y Belintende. Al piso. Para mandarla al lateral. Cómo recupera. Cómo se entrega por el equipo. Lo quiero en la cancha. Los 40 minutos. Me hace acordar al Michelena de 1995. La tiene a Rupes. Sale jugando. Se le fue larga. Era con el jugador Funes. La pelota. Ahora Ramat con Vergés. Saure. Nuevamente. Con Ramat. Con Maggioli. Con Ramat. Buena pared. Ramat al piso. El número 8. Belintende. Ahí ya tiene Jota Fuentes. Se la lleva Jerónimo. Al piso. Nuevamente Belintende. Él vive en el piso. Eso es lo que nosotros no entendemos. Y nuevo. El objetivo es que esté parado este chico. Buen partido. Fuera de broma. Buen partido Belintende. Demostrando cómo hay que jugarlo. Cuando no tenés los recursos. No tenés las armas. Con el cuchillo entre los dientes. Entró nuevamente Olivera. Ahora a la cancha. La pelota llega a los pies del 20. Olivera con Jota Fuentes. Fuentes lo va a buscar a Vergés. Vergés que va a salir de abajo. Es presionado por el 10. Funes. Igual Vergés sigue con la pelota. Funes y Toche. Funes y Toche. Sale Vergés. Sale el peje. Y lo hace muy bien el 5. Mirá Vergés. Qué bien que cuida la pelota. No tiene con quién descargar. Tiene pero no quiere. Se lo quiere coger. Y Vergés que la dejó adentro. La tiene Olivera. Y ahora sí recupera a Rupe al piso. Jerónimo Maggioli. Lateral. Para Momentáneo. Viva el fútbol. Ladri otra vez. Ayúdenlo. Gritaban en la tribuna. Claro. Lo dejaron solo. Pobre Pejerrey. Era el único que estaba tratando de diluanar una jugada. Lo marcamos. Por cada jugador del Sauri hay dos de Momentáneo. No me preguntes cómo. Pero se duplican en el esfuerzo los chicos del conjunto verde. Fuentes que sale jugando por el sector izquierdo. Lo busca Maggioli. El 10 que va a buscar a Fuentes. O descarga atrás. Pasa Jerónimo con una mano que el árbitro dice es casual y no pasa nada. Traba justo Tochi en el piso que reclama la mano. Y es corner. Tiro de esquina para Sauri que quiere adelantarse en el marcador. 4 minutos 46. Ahí lo teníamos. A Olivera. Rivas atento otra vez con el rostro, con el pecho, con las manos. De todas maneras Rivas agarra y detiene los balones. Desintentado a largo con el jugador Maggioli. Otra vez con Fuentes. Faltan 4 minutos 30. Fuentes, Fuentes, Fuentes. Que va a descargar con Vergés. El peje. Vergés el 5. Otra vez con Fuentes. Jota que avanza por el sector izquierdo. La recupera. Ahora tiene Belintende. Intenta Belintende. Si la abre lo tiene a Tochi. Y Vergés otra vez. Una bestia. Vergés en el fondo. Vergés, 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 Vergés. La cruza. Olivera. Gol. Gol. Gritalo, Saure. Gritalo. Olivera. Saure. 3. Momentáneo 2. Y fue todo de Vergés el gol. Porque recupera él la pelota. Belintende la pierde en ataque. Y le da un pase bárbaro. Para que una vez más Olivera ponga a Saure arriba en el marcador. Vamos a ver la repe del gol. Dale. Claro que sí. Arranca Nico Vergés la jugada. Que se quedaba sin zurda para rematar. Entonces de derecha saca el pelotazo cruzado. Y aparece muy bien Olivera debajo del arco casi para empujarla. 3 a 2 Saure. En el peor momento del partido. Se pone una vez más al frente del marcador. Olivera. El autor del último gol del partido. Mirá. La tiene. Porque intenta salir. Presiona Momentáneo al piso. Jerónimo. Reclama a la gente de Momentáneo. La tiene Belintende. Tochi. Abre con Diluca. El número 15 que intenta. Vergés. Vergés no. Es Jerónimo Maggioli. Que la sacaba lateral. Tochi. Abre con Arrupe. Arrupe que prueba al arco. Nuevamente pega en Jerónimo. Y es lateral. Pide Minuto la gente de Saure. Sacó rápidamente Momentáneo. Diluca. Lo busca. Arribas. Que está jugando. Ahora pasó la mitad de la cancha. Nuevamente. Belintende. La pelota se fue. Ancha. Y es Minuto que pide Saure para enfriar un poco el partido. Para calmar y charlar. Daniel Freddy con sus jugadores. Cuando faltan 3 minutos 11. 3 minutos 11 tiene Momentáneo para tratar de ir a buscar la heroica. Que es empatar y sacar un punto esta noche en el poli de Pinamar. Saure está arriba en el marcador porque metió un gol Prado. Porque hizo otro Pablo Maggioli. Y el último Brian Olivera. Pero tiene la sensación de no estar jugando un buen partido. Se le está complicando mucho la historia. Es cierto. Con mucho corazón también lo está sacando a flote este resultado. Pero Momentáneo no se da por vencido. Es un equipo guerrero. Un equipo que pelea en todos los sectores de la cancha. Un equipo incómodo. Porque no te deja jugar. Así que nadie se anima a decir que esta historia está sentenciada. De hecho el marcador solamente tiene un gol de diferencia. Javor de Saure. Un lindo partido el que estamos viviendo en esta noche. Escuché aquí en el polideportivo de Pinamar. La verdad es que es muy atractivo. Más parejo de lo que pensábamos. Y con una gran actuación de Rivas en el arco de Momentáneo. Más allá de que estuvo parejo. Rivas sacó un montón de pelotas esta noche. Aunque haya recibido tres goles. Es el número 10, Jerónimo Maggioli. Están buscando un secador porque está mojado un sector lindero a la cancha. Para evitar problemas y resbalones. Está acá el árbitro. Bueno, junto a Pancho Anderi, el entrenador. Hoy son dos los entrenadores de Momentáneo. Cuando estaban en el banco de suplentes. Los jugadores refrescándose. Se mojó un poquito el piso. No está muy seco que digamos tampoco. Gonzalo Ramate, el número 6. Que sale jugando con Jerónimo. La tiene Maggioli. Y la mueve atrás con Olivera. Lo busca a Fuentes. Fuentes que se abre por el sector izquierdo. Está solo. Lo tiene a Maggioli en el medio. La pelota dio en Tochi. Estiró de esquina para Saure. Lo va a hacer Jero Maggioli. Y sí, el 10. El 10 que lo tiene cerca Gonzalo Ramat. Que lo tiene a Fuentes en el medio. A Olivera en el centro de la cancha. Marcado por Arrupe. Lo va a hacer Jero. Intenta allí con Gonzalo Ramat. La recupera Echeverría. Sale jugando Momentáneo. Echeverría cruza muy bien con Arrupe. Arrupe que va en busca justamente de alguna compañía para descargar. Intentó al arco. La pelota se fue por arriba del travesaño. Cerca del ángulo superior izquierdo de Matías García. Y ahora sale jugando Saure. Buena jugada de Arrupe. Que tiene buen remate. Medio y larga distancia. Así metió uno de los goles del partido. Momentáneo más adelantado en la cancha. Tratando de buscar el empate. Gonzalo Ramat con Fuentes. Nuevamente Intenta con Ramat. La recupera Belintende. Sale jugando fuerte. Rivas. La pelota se fue muy al fondo. Y lo tenemos ahora por primera vez en el partido. En la cancha al jugador número 11. Saure que es Fede Galeano. Que está allí. Otro de los jovencitos que tiene Saure en este recambio generacional. Fuentes que la frena con el pecho. Está marcado por Tochi. Toca atrás con Galeano. Galeano que la pierde con el 9. Arrupe. Sale jugando. Matías García. Otra vez con Fuentes. Fuentes que ha marcado por Tochi. Fuentes toca atrás con Gonzalo Ramat. Ramat con Galeano. Galeano levanta la cabeza. Nuevamente con Fuentes que está pivoteando. La toca con Oliveras. Y se la deja Olivera. El número 20 que se abre. Camina hacia la derecha. La pelota que pega. Belintende es lateral para Saure. Un minuto 53 le queda el partido. Saure intenta administrar las energías. Poner el encuentro en el freezer. Y momentáneo con lo que le queda. Con todo el esfuerzo que hizo esta noche. Intenta el último para tratar de empatar. Tochi con Arrupe. Sale jugando nuevamente con Tochi. El número 7 de momentáneo. Lo tiene cerca a Echeverría. El paisano. Tochi que camina por el centro de la cancha. Con el balón se la da al 22. Echeverría que intentaba salir adelante. Se enoja la gente de momentáneo. No cobraba nada. Tiene Fuentes. 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 Que ahora es marcado por Belintende. Acusa un golpe. Te acusan varios golpes. Un golpe sin pelota está pidiendo momentáneo. La tiene Echeverría que va a probar al arco. García. Atento para desviar esa pelota al córner. Tiro de esquina para momentáneo. Y Echeverría una vez más metiéndole diagonal. Sacando el derechazo. Está lindo el partido. La pelota va al medio. Pega en Galeano. Nuevo tiro de esquina. Lo está haciendo Arrupe. El 9 de momentáneo. Desde el sector izquierdo del ataque. Lo tiene Arribas también al arquero como jugador. El conjunto verde. Allí la tiene Arribas. El 1. Que va a abrir. No. Prueba el arco. Arribas. La pelota se fue. A la vista. Toca. Cortita. Mirá que bien que le llegaba a Olivera. Que se caía justo. Atiene el 20. Está marcado. Intenta el 20. Falta. 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 Para el conjunto del Saure. Poquito caliente se puso en estos últimos minutos el encuentro. Es el número 14 que está otra vez en cancha para momentáneo. Estamos hablando del jugador Francisco Blanco. El chileno que ingresa cuando faltan 47 segundos. No falta nada en el reloj. 3 a 2. Está ganando Saure. Toca cortito. Con el número 8. Fuentes nuevamente con Olivera. Intenta. Fuentes que va. Cruza la pelota con Galeano. No le llegó bien el balón. Sale jugando. Sale jugando momentáneo con Rivas. Tochi. Tochi que levanta la mirada. 35 segundos. Tochi. Con Belintende la tiene. El 22. El paisano la tiene. Echeverría que se abre camino. Nuevamente lo busca Belintende. La pelota va atrás con Tochi. Tochi que intenta. Alarco tiene allí Echeverría. Otra vez Tochi. Que prueba al arco. García. Atento. Atento García. Era la buena la oportunidad. Está terminando el partido. La tiene Galeano. Galeano en los últimos segundos. Se intenta. La pelota larga. Le queda allí. Bien por Echeverría. La recupera. Olivera. La pelota. Ahora. ¿Qué es? Falta. No. Falta para Saure. Seis segundos de juego. En este segundo tiempo. Se termina el partido. Se termina el partido. Y Saure lo gana. Y nada más. Porque no resiste mucho análisis este encuentro. No ha jugado uno de sus mejores encuentros. Saure. Pero bueno. Se lleva el triunfo que es lo más importante. Y la clasificación asegurada a la siguiente fase. Galeano. Segundos finales. Se intentaba con Olivera. La pelota se fue al lateral. Son cinco segundos en los que puede pasar todo. Si prueba ya mismo. La pelota larga. Las manos de Matías García. Terminó el partido. Gano. Saure. Triunfo de Saure por tres a dos. Ante momentáneo en estos últimos instantes. Y ya estamos con la figura del encuentro. La figura digo porque metiste un pase-gol importantísimo en un momento complicado del juego. Tal vez no jugaron su mejor encuentro. Pero lograron la clasificación que es lo más importante. Y bueno. El futsal tarde o temprano va a aparecer. Porque tiene muy buenos jugadores. Tal cual. Buenas noches chicos. Un partido muy trabado. Cerradito. La verdad que Juan Riva no descubrió nada. Es un buen arquero. Tuvimos varias chances de gol. Pero bueno. Sin quizás juego asociado. A verla. Queremos tener un poco más de tenencia. Estamos trabajando para eso. Pero bueno. El triunfo sirve porque ya estábamos clasificados a la fecha anterior. Y bueno. Terminamos con 12 puntos. Seguramente atrás del balón Piede por los goles. Así que bueno. Trabajar para esperar quien nos toque del otro grupo. Atacan muy bien Nico. Pero les cuesta mucho defender. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el equipo? Sí. La verdad que bueno. Estamos tratando de tener variantes de posiciones. Porque yo siempre soy el jugador que juega de último. Y ahora con las incorporaciones que tenemos. Estamos tratando de que yo me pueda soltar un poco también. Y ir intercambiando. Es laburo. Es laburo. Porque es un juego muy dinámico. Y nosotros somos muchos de atacar. Tenemos que mejorar eso. Porque seguramente en los playoff tengamos que achicar el margen de error. El cerebro para salir tranquilo. Pensando. Dando indicaciones para llevar la pelota hasta el centro de la cancha. Y ahí encontrarte con Luli que te las pide por todos lados. Con Jero que las pide por todos lados. Con Pablo que las pide por todos lados. Te vuelven loco. Sí. Tenemos muchas variantes. Ya estamos viejos nosotros. Más de 30 ya. Pero bueno. Como decía Adri. La verdad que estamos tratando de achicar el margen de error. Porque sabemos que ahora en los playoff. Ya los equipos son muy intensos. Vamos a jugar contra los mejores. Y bueno. Nada. Tratar de prepararnos para poder llegar siempre. El sobre siempre está ahí arriba. Así que vamos a tratar de este campeonato siga así. Tuvieron dos chicos como Matis Ruri y Galeano en la cancha. Que son este cambio generacional que están buscando. ¿No? Sí. Tal cual. Y hay muchos chicos afuera que hoy no entraron. Y no están entrando. Que tienen. Son esa camada de 18 o 20 años. Que estamos trabajándola. Pero bueno. En estos partidos tan apretados. Por ahí no tienen minutos. O el técnico decide que no los va a utilizar. Y bueno. Pero estamos trabajando para eso. ¿Se están guardando los goles para la próxima fase? Sí. Hoy la verdad que el primer tiempo conté 16 chances de gol. Y hicimos uno solo. O creo que no. Terminó a 0. No me acuerdo. Pero tenemos que mejorar. Porque nada. Soy reiterativo en eso. En los playoff nos vamos a encontrar con los mejores equipos. Y seguramente no haya 16 chances de gol. Haya dos. Y de las dos tienen que ir adentro. Muchas gracias Nico. Felicitaciones. A la mejor de la cancha Nico. Hasta ahí entonces la palabra de Nicolás Vergés. Un histórico del fútbol de acá de Pinamar. Del futsal. Nosotros cerramos formalmente esta transmisión. Nos despedimos. Se va. Adrio. Un placer como siempre. A ustedes por estar de otro lado. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Nos vamos con los mejores momentos del partido de hoy. Entre Saure 3. Momentáneo 2. Momentáneo no tuvo alguna situación. Pero es infinitamente inferior en esta noche. Echeverría cruza muy bien la pelota con Tochi. Que tira al arco. El 9 de gol. Gol. El 9 momentáneo a Rupe. Nico Vergés lo busca a Prado. Que hace la media vuelta con el pie. Mirá como sacó esa pelota. Arribas. Atento. En dos ocasiones. Dos oportunidades. El 1 de Monque. Celebra la hinchada de Saure que está del otro lado. Y ahora. Y ahora. Y ahora. La Benintende. Benintende. Afuera. La que se perdió. Momentáneo. Alcanza 2 a 0 en este. Hubiese sido un verdadero batacazo. Allí Prado que se abre camino. La tiene Jero. 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 Afuera. Afuera la pelota. Se toca bien con Del Torto. Del Torto que prueba allí. Estaba bien marcado por Vergés. Que ahora intenta con Prado. Prado solo con el arquero. Prado. Gol. Gol. El 5 en el círculo central. La tiene Pablo Maggioli. Intenta buscarse camino con Luli Prado. Maggioli. 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 Gol. Gol. Con el jugador el 14. Sí, el 14. Lo tenemos allí. Intentaba gol. Gol. Tiene Atochi. Y Vergés otra vez. Una bestia. Vergés en el fondo. Vergés, 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 Vergés. La cruza. Olivera gol. 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 Vol. Atochi. Gracias por ver el video.